¿Cómo puedo yo estar triste si Jesús es mi consuelo? ¿Qué más puedo yo pedir si con Él lo tengo todo? Eres el único que existe en mis noches de desvelo Jesucristo es mi vivir, Él es mi mayor tesoro Si yo paso por pruebas, es porque es necesario Si me enfrento a problemas, eres tú mi abogado Si en peligro yo estoy, tú me extiendes la mano Si yo canto con gozo, fue porque Él redimió A mi alma que nunca había sentido a Dios Y hoy siento a Jesucristo en mi corazón ¿Cómo dejar de cantar si yo canto? ¿Cómo dejar de reír si es al sentirte en mi ser? ¿Cómo dejar de pedir si eres dueño de mi ser? ¿Cómo dejar de alabarte si esa es mi felicidad? ¿Cómo no entonar canciones que hablen de amor hacia ti? ¿Cómo dejar de pedir si es la vida y la verdad? ¿Cómo dejar de pedir si es la vida y la verdad? Si me enfrento a Dios? Si me enfrento a problemas, eres tú mi abogado Si en peligro yo estoy, tú me extiendes la mano Si yo canto con gozo, fue porque Él redimió A mi alma que nunca había sentido a Dios Y hoy siento a Jesucristo en mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós!